¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Pero elegí que sea feliz causando incrementar mi sufrimiento La vi en el altar Nadie adema en su cabeza ya que el novio se llevó lo que más quiero La imagen no puedo borrar Quiero sacar de mi memoria su vestido blanco, el anillo en su dedo Y el beso que no le di Y si te vas, que seas malo Sí, está bueno ¿Por qué no no? ¿Por qué no? ¡Ya mierda! ¡Ya, taquillero mierda! ¡Vamos! ¡Vamos, taquillero! ¡Mierda, mire, cuidado! ¡Señada! ¡Vamos, teñe concesores! ¡No, teñe concesores! ¡The Sendut! ¡Peregrinos! Ella no dio despedida, ni me invitó a la catedral Por los chismosos del pueblo, llegué hasta la iglesia, murieron mis sueños La vi en el altar, precisamente cuando el padre los unió Mi mundo colapsó al momento, su boda iba a parar Pero elegí que sea feliz, causando incrementar mi sufrimiento La vi en el altar, nadie adema en su cabeza Ya que el novio se llevó lo que más quiero La imagen no puedo borrar Quiero sacar de mi memoria, su vestido blanco El anillo en su dedo, y el beso que no le di Quiero sacar de mi memoria, su vestido blanco